y dice así el versículo 18 y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento una cosa que nadie ose pensar que porque este muchacho tenía epilepsia y resultó ser un demonio que cada ataque de epilepsia es un demonio porque lo digo porque en la biblia había una señora que estaba jorobada encorvada y era un demonio qué pasa que si mañana vienes tú con una hernia y andas así en la iglesia te vamos a hacer un culto de liberación no todas las enfermedades en la biblia eran enfermedades y no todas las enfermedades eran demonios el gran problema de muchas iglesias hoy es que a todo le llaman demonio pero otras iglesias a nada le llaman demonio y por eso la iglesia necesita con urgencia rogar al señor por una cosa que creo que falta en las filas de todas las iglesias que piso discernimiento hermano el demonio satanás es real los demonios también no todos son demonios pero no todo es natural a veces vas a llegar al trabajo y tu jefe que normalmente es majo le va a dar por ser un energúmeno contigo te va a pinchar te va a querer sacar de tus casillas y tú vas a decir qué le pasa a él hoy pide discernimiento al señor puede ser que hoy no sea él el que quiere provocarte puede ser que no sea él el que quiera sacarte de tus casillas y qué hago pongo la mano en medio de la empresa de mi jefe y empiezo bueno puede ser que no vuelvas al trabajo mañana también puedes resistir al diablo puede ser tu jefe sí pero puede ser que no o por qué tus padres que tanto te aman y normalmente respetan tu fe hay un día que les da por pinchar meterse tirarte indirectas y tú dices qué pasa hoy me quieren amargar porque tu lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados contra potestades contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales celestiales hay que llevar una cosa hermano no todos son demonios pero están ahí y como a nosotros no pueden entrar como en el creyente no pueden meterse porque somos sellados por el espíritu santo y aquel que es de dios el maligno no lo toca sólo pueden provocarnos desde fuera sólo desde fuera los soldados romanos y la gente que quería matar a jesús no siempre eran demonios pero hay algún momento en el que jesús se acercan y le dicen mira las tinieblas hoy están cumpliendo su papel entonces hermanos nosotros debemos tener en cuenta una cosa importante no todo es natural y no todo son demonios hermanos debemos tener discernimiento sabemos de saber dónde vivimos debemos saber cómo está este mundo debemos saber quién es el príncipe de este siglo eso es una realidad no seamos místicos como alguien dijo para ver al demonio está en la coca cola pero no nos vayamos a la punta de ignorar la realidad de que satanás y los demonios existen hermanos los creyentes más que nadie deben ser conscientes de eso hay gente que hace espectáculos y hay gente que hace shows y pero hay gente que lo hace que manifiesta esas cosas de verdad y se ve cuando es teatro y se ve cuando no jesús expulsa ese demonio